Música Juan Alberto Toro Salazar Estamos en el municipio urbaneja de Lechería He estado en Sobate Desde muy niño me gustaba el arte bastante Y bueno, de ahí empecé, poco a poco Se me desembocó más la plasticidad de la pintura No boceteo porque ya está aquí Ya el bocete lo tengo aquí, en la mente Llevo el ramo, como decirte, de lo que vea Y me plazca hacer, lo hago Un bote, una mata, lo que sea No tengo un tema específico Más que todo marinas Y los materiales, el lienzo, el acrílico, óleo El artista tiene que ser libre como el ave Para que exprese todo lo que siente El arte para mí ahorita, como decir, es mi vida Música 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 Música